Pero a 31 mil dólares se aprobaron como recompensas para pagarle a esas personas que levantaron el teléfono y decidieron mandar la información anónima hacia Crime Stoppers, que son el alto del crimen, y esa información se pasó a la policía de Laredo y entonces nosotros proseguimos con la comunicación. Y realmente, Chico, no es tanto el valor de lo que hayan recuperado. Lo importante es que la comunidad participa, realmente es el enfoque. Claro que es lo que decimos, la policía es el público y el público es la policía. Así que necesitamos que el público sea participante en la seguridad de su propia comunidad. Hemos reducido el crimen localmente y hemos incrementado la calidad de vida para nuestras familias. Y aún más en esta ocasión, invito al público a que participe en el Menudo Bowl 19 de Enero. Pueden venir, traer sus familias, por cinco dolaritos pueden entrar, participar, y esos cinco dólares llegan a apoyar con el fondo o el presupuesto que tenemos para pagar recursos.